Jacob Fatou ataca a Cody Rose nuevamente hoy en SmackDown Como todo el mundo sabe, Cody Rose ha sido la persona encargada de destruir el linaje Él lo logró hacer esto en WrestleMania cuando acabó con el jefe tribal Y el pasado viernes, Jacob Fatou y Cody Rose tuvieron un careo one-on-one Donde Jacob Fatou destruyó a Cody Rose, lo puse en una mesa de comentarios Jacob Fatou ya destruyó a la cabeza de la WWE El número uno de WWE, Cody Rose, ya Jacob Fatou lo destruyó el día del pasado viernes Ahora señores, hoy en SmackDown, Jacob Fatou va a seguir causando terror Terror, porque se confirmó señores que para Money in the Bank va a haber un 3 contra 3 Cody Rose, Kevin Owens y Randy Orton versus Solo Shokoa, Tama Tonga y el otro hermano apellido Loa Ellos tres se van a enfrentar contra Randy Orton, Cody Rose y Kevin Owens Pero dato interesante, Jacob Fatou no está involucrado en este combate No han dicho nada de que Jacob Fatou va a estar en este combate Lo que significa que Jacob Fatou es la arma secreta de Solo Shokoa Y por eso, esa arma secreta la tienen guardada para traerla cuando sea necesario Y si Cody Rose se pone de freco y le falta respeto al linaje Sacamos al lobo, The Long Wolf Jacob Fatou va a salir y va a destruir y ponerle freno a Cody Rose Como todo el mundo sabe, Jacob Fatou es muy reconocido en el circuito independiente Porque Jacob Fatou ha viajado el mundo en la lucha libre del circuito independiente Él ha estado en Japón, ha estado en TNA, ha estado en IWGP, ha estado en todos los sitios Jacob Fatou es un luchador independiente muy reconocido Y lo bonito del caso es que ahora llegó a la WWE para seguir trayendo más caos El lobo solitario Jacob Fatou va a destruir a Cody Rose y lo va a poner en su puesto Que ese bultazo de Cody Rose tiene que ponerle un stop, tiene que pararlo ¿Só que tú opinas? Prende tu like, activa la campana Mi nombre es Sergio Latino Jacob Fatou Destruye a Cody Rose Prende tu like y activa la campana Chao pescado Y recuerda que Money in the Bank es Julio 6 Julio 6, Money in the Bank desde Canadá Todo empieza a las 7 de la noche Ya se confirmó un gran combatazo El equipo de Cody Rose contra el linaje sin Jacob Fatou Ya tú sabes Chao pescado 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 Gracias.